Un hecho de hurto se registró en la víspera en el interior de una bodega que se encuentra sobre la calle Lomas Valentinas y Constitución Nacional el momento. Fue captado en cámaras de seguridad. Hora de la tarde, 19 horas exactamente, recibimos una denuncia sobre hurto de dinero de un local comercial, especialmente bodega, denominada 02, que está ubicada acá en Lomas Valentinas y Constitución Nacional, 19 horas ellos se percataron de que alguien se apoderó de una suma de 800 mil vanillas que estaba guardada en un envase de coca cola, plástica más o menos, lo que indica la que vino a hacer la denuncia. Monitorearon las cámaras, porque ustedes saben que ese local tiene cámaras, había sido que a las 0, 9 horas, cuando ellos abrieron ya una persona ingresó en el local en presencia de todas las funcionarias de ese local y ellos no se dieron cuenta, justamente se fueron directos, se fue esta persona directo hasta ese objetivo, agarró y llevó. Estamos teniendo ya identificado a esta persona, más adelante vamos a hablar de ese tema. Ahora van tras las pistas del tal Ricardito, quien sería un hombre residente del barrio Itapazo.